Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal Pale Ingeniero. El día de hoy vamos a hablar del Programming Assignment 2 de la semana 3 del curso de Cursera R Programming. Esta tarea está dividida en dos partes. La primera en la que nos dan dos funciones, una en la cual se genera un vector de un tamaño y en otra en la que se calcula la media aritmética de este vector. Lo importante aquí es el uso del operador del menor menor flecha el cual nos va a permitir cachear esa media del vector. Lo que nos piden hacer es generar dos funciones, una que se llama Make Cage Matrix y Cage Solve, en la cual vamos a crear en esta función vamos a crear una matriz y posteriormente vamos a cachear su inversa por medio del uso de la segunda función. Entonces, la entrada de esta función va a ser la matriz que generemos de la primera función. Así que vamos a ver cómo se hace esto en R. Dicho todo esto, vamos a tomar de base el código que nos dieron para clonar desde GitHub y vamos a guiarnos por el código del vector de cachear un vector. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar la variable que queremos obtener como una variable con valores nulo. Después vamos a declarar las funciones que van a ser set y get para la matriz y para la inversa obtenida. Entonces, lo vamos a llamar a esta función set y va a ser una función que recibe el valor en este caso, una matriz en este caso y lo que hace es igualar a x al valor de y. Es decir, cuando ingresemos por el método set de este objeto vamos a poder dar un nuevo valor a la matriz que ya se tiene. Y de igual manera vamos a hacer que si ingresamos otra matriz nuestra inversa tenga un valor nulo. El siguiente método que vamos a programar es el método get para esta matriz. Entonces, va a ser otra función que simplemente lo que va a hacer es devolver el valor de la matriz que se tenga. El siguiente método va a ser el de set lo vamos a llamar set inversa que básicamente lo que va a hacer es darle el valor a la inversa en el momento que se llame. Entonces, esta recibe el valor de la inversa calculada entonces vamos a llamarla inversa calculada y lo que pasa dentro de esta función es que el valor de inversa que teníamos se va a volver igual al valor que ingrese por esta función. Ya con estas funciones implementadas lo que procedemos a hacer es generar una lista con estas funciones la cual sí vamos a copiar. Sin embargo, pues acabo de darme cuenta que me falta una función la cual es get inversa vamos a llamarla así es con la cual vamos a poder observar el valor de la inversa calculada. Entonces, aquí se nos generó esto vamos a borrarlo rápidamente y las variables que están acá es ninguna porque pues simplemente queremos observar el valor y lo que vamos a devolver en este caso es simplemente el valor de inversa. Ya con esto sí procedemos a pegar la lista que tiene todas las funciones de este objeto. Entonces, la lista quedaría algo por este estilo donde igualamos los valores a las funciones que tenemos y ya con esto podemos probar esta primera función. Entonces, lo que vamos a hacer es control L para borrar lo que hay en la consola vamos a source y el código que acabamos de hacer que se llama youtube.ar Entonces, vamos a probar esto igualando esto x a la función que acabamos de generar entonces, makeHmatrix y que recibe esta función como sabemos recibe una matriz entonces vamos a generar la matriz matrix vamos a generar una de dos por dos con números de uno a cuatro número de filas igual a dos y número de columnas igual a dos aquí falto cerrar el paréntesis y aquí ya podemos observar x lo que podemos observar al llamar a x es que todas las funciones que programamos se encuentran en él entonces, para acceder por ejemplo al valor de la matriz que enviamos podemos hacer uso del método get entonces x get y ahí podemos ver la matriz de dos por dos de uno a cuatro de los números de uno a cuatro que le enviamos a nuestra función makeHmatrix aquí resaltamos el uso del operador menor menor guión donde podemos observar que estas variables se pueden editar no solo en este environment sino en la función que vamos a crear debido al uso de este operador entonces lo primero que vamos a hacer en esta función es adquirir el valor de inversa si es que tiene algún valor recuerden que aquí la inicializamos como nulo entonces vamos a adquirirla por medio del getInverse ya con esta variable adquirida vamos a evaluar si tiene algún valor si no tiene algún valor lo que vamos a hacer es adquirir el dato debido a que pues para que le vamos a calcular la inversa si ya fue calculada antes lo siguiente que vamos a hacer es generar una variable de datos la cual vamos a igualar a la matriz con la que inicializamos la función anterior y que sería con el método get posteriormente vamos a calcular la inversa de la matriz por medio del método solve de r entonces aquí le tenemos que enviar la matriz en este caso es de data y vamos a hacer uso de los tres puntos posteriormente lo que vamos a hacer es dar ese valor a x entonces vamos a hacer setInversa que va a ser igual que le vamos a enviar el valor de inversa entonces que es la inversa ya calculada y finalmente vamos a volver inversa entonces ya con esto tendríamos nuestra segunda función vamos a ver lo vamos a mejor guardar vamos a darle source y vamos a probarla entonces vamos a llamar cache solve de lo que hemos creado ahorita como x y podemos observar el cálculo de la inversa de su matriz como siempre esperamos que les haya gustado el video que se suscriban al canal y que nos digan si quieren ver más ejercicios de estos resueltos muchas gracias por su tiempo suscríbanse nos vemos en la próxima ocasión